¡Hola chicas! Bienvenidas una vez más al canal, espero que estén súper bien y hoy les voy a traer básicos para los labios, o sea, labiales básicos que debes de tener en tu kit de maquillaje. Este va a ser como un complemento del video anterior que fue del kit básico de maquillaje para todas esas chicas que no les interesa tener mucho maquillaje, una colección grande, pues ese video te puede ayudar bastante. Si es que estás comenzando en esto o no sabes qué productos comprar, para qué se usan y todo eso, pues les voy a dejar en la parte de abajo ese video porque puede ser bastante útil. En cuestión de labiales yo decidí hacer este video porque hay muchas chicas que no son como uno, que simplemente quieren lo necesario, no quieren tener labiales de más. Por ejemplo, mi mamá siempre tiene un labial y con eso está, ella es feliz. Con un labial, ella se lo pone para todo, un labial básico, neutral. Así que yo dije, debe de haber muchas personas igual y necesitan por lo menos cuatro labiales básicos esenciales para su kit de maquillaje. Esto es de acuerdo a lo que a mí me gusta, mi opinión y lo que yo entiendo que puedan necesitar. Todas las personas tienen una necesidad distinta, así que espero que el video les pueda ayudar de una manera u otra. Yo pienso que en el kit básico de maquillaje de cualquier persona debe de haber un labial nude. Un labial que vaya con todo tipo de maquillaje, ese labial que te saca de apuros, que cuando te maquillas y no sabes a veces ni qué ponerte en los labios, ese es el labial a la que tú vas a recurrir. Y yo uno de los que les puedo recomendar y no debe ser sorpresa para los que me siguen hace tiempo, es el número 800 de L'Oreal. Este labial de L'Oreal es en barra y es cremosito y no es con terminación mate en los labios. Es un labial que me encanta por años, ya este es nuevo, lo acabo de comprar porque el otro se me acabó ya. Y es un labial que siempre debo de tener, es indispensable para mí y creo que para cualquier tipo de persona también debe ser indispensable. Porque es un color nude pero no es pálido, no es blanco, no es muy clarito. Y tiene un subtono como rosadito y luce bien en los labios. Es un labial que cada vez que me hago maquillaje, no sé qué ponerme, voy a este y cuando me hago ahumados en los ojos, voy a este también. Es un indispensable para mí y es mi primera recomendación. Ahora si quieres un color parecido a este, con la misma tonalidad pero con un acabado mate sin resecar los labios, yo te diría que este de Milani, el empaque luce así doradito igual que el otro, precioso, me encanta. Y es el número 61 Naked. Es un color bien parecido en tonalidad pero la terminación en los labios se ve mate pero no se reseca. Te mantiene los labios hidratados y cremositos y eso es una de las cosas que me gusta de este labial. El segundo color que para mí debe ser indispensable en un kit básico de maquillaje es un color rosado, rosadito palo, rosadito viejo, que sea un rosado bajito en color, no fucsia, no barbie. Y no esos colores así fuertes sino un color de este tipo. Es un color que deberían de tener porque también combina con cualquier tipo de maquillaje, maquillaje fuerte, maquillaje naturales. Y son colores que yo siempre estoy utilizando a menudo. Que cuando me quiero salir por ahí rapidito y no tengo mucho maquillaje en los ojos, me pongo un color como este y me resalta un poquito más el rostro. Así que son colores que yo recomendaría. Les enseño estos dos en cuestión de precios. Este es de 5 dólares, a veces hasta en 2 dólares con 50 centavos lo puedes conseguir. Y es de la línea de Wet n Wild, los nuevos mate. De este tienen reseña en el canal, así que lo pueden ver si les interesa. Y de los mate de Milani también tienen reseña. Son unos labiales súper buenos pero en comparación en precio, este tiene alrededor de 9 a 10 dólares en precio. Los dos son muy buenos, el único detalle es que te reseca los labios y si no te gusta esa onda de labios muy resecos y mates, puedes agregarle un bálsamo encima. Además de que este color es muy fácil de conseguir en cualquier otro formato de labial. Ya tienen los nude, los rosados y un tercero que va en esa onda de entre nude y rosado pero con un toque de café. Es este, el 160 de Maybelline Touch of Spice. Esto es un color que me fascina mucho utilizar. Porque cuando quiero darle un poquito más de color a mis labios pero sin llegar a ser muy fuerte en tonalidad, no es ni rosado, no es nude, pero tiene como que las dos juntas con un toque de cafecito y queda súper lindo. Este color también, o este labial, es en terminación mate pero sin resecar los labios y es uno de los más que disfruto utilizar. Esto también es muy económico de farmacia Maybelline. Así que lo puedes conseguir con mucha facilidad, algunos 5 dólares si lo compras en Walmart. A mí me gusta ir a Walmart a comprar maquillaje por eso, porque tienen las cosas mucho más económicas que en Walgreens o en otra farmacia. Pero aún en 8 dólares que su precio es regular, está muy bien porque es un excelente labial. Así que este color debería de estar en un kit básico de maquillaje para aquellas personas que quieren tener algo un poquito más intenso, pero sin llamar tanto la atención, ese color les va a encantar. Por último, el color que no debe de faltar en un kit básico de maquillaje para eventos especiales o que quieras resaltar mucho más o quieras llevar un look más clásico, es un labial rojo. Este labial rojo se los enseño particularmente porque cada vez que me lo pongo me preguntan qué labial es el que llevo puesto. Es un labial de la colección Le Matte de L'Oreal y es en el color Matte Format 106. Este labial tiene un costo de 10 dólares más o menos, es en formato lápiz, así retractable, súper suave su fórmula, se siente muy rico cuando lo estás aplicando y te deja un color rojo súper clásico. Me encanta porque no es muy oscuro, no es color vino, es rojo y rojo. Es hermosísimo, te da un toque diferente en tu rostro cuando lo aplicas y te da una terminación mate, por igual que los otros, no te reseca los labios y eso me encanta. Aparte de que este color dura un montón de horas en los labios, aun comas y bebas, te dura bastante. Es un video cortito mis amores que les tenía, recuerden que no todas las personas tenemos las mismas necesidades. Por ejemplo, yo puedo tener montones de labiales, pero hay quienes dicen para qué tener 40 labiales si no los voy a utilizar o no me gustan los colores naranja o no me gustan los colores fuchsia o no me gustan los colores brown oscuros o negros y todo eso y quieren colores básicos y recomendaciones de colores de labiales buenos que puedan conseguir en farmacia. Así que estas son mis cuatro recomendaciones que necesitas en un kit básico de maquillaje. Espero que el video les haya sido útil, que lo hayan disfrutado, suscríbete al canal para que veas más videos como este, sígueme en alguna de mis redes sociales, los enlaces se los dejo en la parte de abajo y será hasta la próxima. Bye!